La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman-Silberman, alertó sobre la posibilidad del incremento de las agresiones dentro de la familia durante el confinamiento derivado de la crisis sanitaria por el contagio del COVID-19. Hay un impacto diferenciado de la epidemia, de la pandemia, en las mujeres y los hombres. ¿Y por qué decimos eso? Porque por un lado las mujeres son las que están en la primera línea de respuesta. Si tú ves las estadísticas de México, el 80% de las enfermeras son mujeres, más o menos el 40% de las médicas son mujeres, y que esas mujeres a su vez también tienen que en este marco de la contingencia con los niños y las niñas en casa, etcétera, tienen que ocuparse de eso y que tienen que haber políticas públicas para apoyar eso. Cuando nosotros le decimos a toda la población, quédate en casa, tenemos que ver qué impacto tiene eso en la carga de trabajo de las mujeres. Porque como estábamos platicando, a la vez que seguimos haciendo nuestro trabajo, porque la mayoría se va a su casa a seguir trabajando de una manera remota, virtual, etcétera, también está la carga del cuidado del hogar, de la familia, de los niños y las niñas, de los adultos mayores, que hay que en este momento especial cuidarlos todavía más. Y yo hablo mucho de que este momento de crisis es un momento de oportunidad para repensarnos como sociedad, para hacer un nuevo pacto social, pero que empiece desde las familias, desde estas relaciones donde los hombres en este momento tienen que cuestionarse profundamente qué quiere decir ser hombre en el siglo XXI, cuál es su papel dentro de la familia y cuál es su corresponsabilidad en el cuidado de los niños y las niñas, en el cuidado del hogar, etcétera. Porque ellos son los agresores, entonces ellos pueden parar, ellos pueden dejar de agredir, repensarse, pensar qué tipo de hombres quieren ser. Segundo, las mujeres, pedir ayuda, acercarse, no tolerar la violencia, pedir respuestas. Y si todo funciona, si el sistema funciona, que estamos reforzando, lo estamos pidiendo, no deberíamos de tener más violencia y sobre todo no deberíamos de tener más feminicidios. Entonces sí es una corresponsabilidad de todos y de todas. Es que cuando nosotros pensamos en quién están en situación de mayor vulnerabilidad, están los niños y las niñas, las mujeres, las mujeres indígenas, las mujeres pobres, las mujeres rurales. Entonces si queremos cambiar, si queremos que la contingencia no le pegue más duro a las que siempre les pega todo más duro, tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para que a ellas les lleguen los recursos, los programas, la información.